Es un proyecto que vale alrededor de los 200 mil millones de pesos, entonces necesitamos seguir trabajando, necesitamos que también la comunidad nos entienda porque es una infraestructura que requiere este sistema. La mayoría de las ciudades del país tienen tanques de distribución, tienen sistemas de válvulas de control, alrededor de 50, 40 válvulas, las grandes ciudades, 60 válvulas, 60 tanques de almacenamiento, lo cual les permite amortiguar cualquier afectación que pueda haber en el sistema. Entonces nosotros necesitamos que nos entiendan pero también que nos apoyen porque no se trata de quemar facturas, no se trata ahora de que entonces no vamos a pagar por esta problemática que nos presenta porque realmente no es la condición, la constante de nuestro servicio. Se nos presentan estas coyunturas y estamos trabajando duro pero necesitamos que nos sigan apoyando, vamos a necesitar grandes inversiones para poder realmente mitigar esto y el apoyo de la comunidad y obviamente pedirles que nos disculpen pero se nos jale a veces de contexto.